Tengo que evitar vivir Cuidado con el túnel, Oli Yo cojo por fuera Que Oli, nada Oli, pega tan muro Oli, pega tan muro, Oli Ah, lo vamos a los dos No, no, no Sí, tampoco Te vi un poquito el plástico y lo está ahí Siempre me hacía lo mismo Te acabé diciendo la GoPro así Sí, sí, no, no es la primera vez que me pasa, eh No es la primera vez que me pasa Si te vi la GoPro, te estaba escuchando Te los paso también Lo que te vi fue la GoPro No, no se va a entrar No, no, no te van a entrar